Pero esta noche, los compañeros de trabajo de Aisha Sotomayor, la joven de 18 años que fue encontrada muerta junto a su novio en Claremont, estarán llevando a cabo una vigilia para recordar a la muchacha. Danelia Buitrago, quien ha estado cubriendo este caso, se encuentra allí y nos tiene más detalles. Adelante, Danelia. Sí, muy buenas tardes, Edgar. Decenas de personas se han congregado cerca de esta cadena de comida rápida para despedir a Aisha Sotomayor y a Gustavo Delgado, la joven pareja de Claremont que fue reportada como desaparecida el pasado 13 de junio y cuyos cuerpos se encontraron este lunes. Según los familiares, la policía indicó que fue justo aquí en este estacionamiento cerca de este McDonald's de comida rápida, donde se encontró el automóvil con los jóvenes adentro. Hoy, todas estas personas han venido aquí a dejar estas flores, a dejarles un homenaje y a recordarlos como los jóvenes alegres y responsables que según estas personas, Gustavo y Aisha, ha sido sin duda una jornada bastante sentida. Llegaron al estacionamiento donde esta joven trabajaba, lanzaron globos al aire, que dieron algunas oraciones y podemos ver aparte también de la familia de Gustavo y de Aisha en estos momentos, pues tratando de sobrellevar este momento. Y también me indicó la mamá de Aisha que siente bastante alegría en su corazón de ver que su hija era tan amada por sus compañeros de trabajo. Ahí podemos ver también a la mamá de Gustavo Jaimis, quien se encuentra pues lidiando con este dolor. Bastantes amigos de la pareja han llegado aquí llorando, mostrando su tristeza de saber que esta joven pareja de tan solo 18 y 19 años respectivamente fallecieron hace menos de una semana y cuyo cuerpo fue encontrado justo aquí, donde se encuentran estas personas dentro del vehículo de Gustavo. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el motivo de la causa de la muerte. Gracias. 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 Gracias.